Bueno, muchas gracias José, efectivamente estamos con Luis Pulenta, nos acompaña en la tarde de hoy Luis, me da mucho gusto recibirte, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, gracias. Bueno, este, qué bueno esto, este espectáculo, lupiando y cabeceando, ¿de qué se trata? Contame algo. Bueno, se trata de una iniciativa personal, un unipersonal, en donde yo voy grabando bases vocales y voy reproduciéndolas con un aparatito que lo tengo acá, que es La Lupera, donde voy armando el tema, arriba del show, en vivo, absolutamente vocal, cuando termino de armar la base, canto el tema o lo que sea. Bien, y bueno, contame por qué surgió esto del stand-up, ¿cómo nació en vos esta? Bueno, nació básicamente porque yo sé prácticamente 20 años que formo parte del Coro Universitario de San Juan, en pandemia había como una necesidad especial, digamos, de cantar y no podía juntarme con personas y de alguna forma se me ocurrió esto de empezar a hacer en un estudio casero y vi muchos videos donde utilizan este aparato, digamos, para reproducir y para ensayar y una vez que lo adquirí y me fue bien, llevo prácticamente un año y medio, dos años practicando, dije, bueno, es la hora, digamos, de mostrarlo y de que esto funciona, a ver cuál es la repercusión que la gente puede tener. Cuando hablamos de stand-up, entendemos que es una expresión actoral y musical. Es musical y te podría decir que gráfica también, porque hay sincronización con videos y con cosas que por ahí llevan a las personas a darse cuenta cuáles son las pistas que se van sumando, entonces como una ayuda, digamos, visual a lo que van escuchando. Siempre monólogos, digo, independientemente. Sí, sí, es un unipersonal, pero básicamente con este espectáculo voy a invitar, tengo personas que cantan conmigo, que son amigos y que cantan y que vamos a hacer varios temas también juntos. Y vos ya habías visto este tipo de expresiones en otros lados, en otras provincias, ya lo venías viendo. Sí, lo he visto con artistas que han venido a San Juan, pero que por ahí hacen lupeadas, pero por ahí con instrumentos, no exclusivamente vocales. Bien, bueno, nosotros tenemos un colega, Alejandro Flores, que también lo hace de manera permanente, o por lo menos lo hacía. Y a nivel nacional también hay mucho de este tipo de actuaciones, ¿no? Sí, sí, hay muchas, sobre todo ahora con freestyle y con todo este tipo de nueva cultura musical, nueva expresión musical que sí, están apoyadas, digamos, por este aparato. Bueno, y será el próximo 16 de junio. El 16 de junio, el próximo jueves, previo al fin de semana largo, y bueno, es en el auditorio del Teatro del Bicentenario. Claro, el auditorio es el que está ubicado por la Córdoba y España, en la esquina, justo en la esquina. Justo en la esquina del Teatro del Bicentenario, que es un auditorio hermoso para 200 personas. Y bueno, las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o tuentrada.com. ¿Es la primera vez que lo haces con público? Sí, es la primera vez, es estreno básicamente, dura aproximadamente entre 45 y 50 minutos, y son todos temas muy reconocibles que están en el oído de la gente, y el desafío está en que lo puedan reconocer, digamos, y que de alguna forma esté hecho exclusivamente vocalmente. O sea, imitación de instrumentos, las líneas melódicas, armonías con voces. Bien, bien. Vos ya tenías una relación con la cultura, tenías una relación con el arte, digamos, ¿no? Sí, básicamente, más allá de haber estado 20 años en el coro universitario, en principio en el coro Villicum, después en el grupo vocal Zona Sur, que ganamos el Pecos Quine en el 2006, así que sí, hace un tiempo ya que venimos trabajando en esto. ¿Te reconoce también como actor? No, actor, no, 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 todavía no. Poco, solamente músico, o sea, músico. Sí. Ah, y muchos años, digo, en el coro esto seguramente te ha dado una inyección particular como para animarte a esto. Sí, exactamente, porque hay que animarse, para subirse solo al escenario hay que sacar energía desde donde hay. No, y hay que saber de música, fundamentalmente. Sí, no, bueno, eso es fundamental, pero digamos, en eso nosotros nos apoyamos, digamos, pero en el momento de estar en el escenario hay que dar un poquito más y tratar de transmitir de alguna forma especial. No te genera nervios, nada, bueno, voy a, ya sos experimentado en esto de estar frente al público, ¿no? Pero digo, ahora que te toca estar solo, ¿no? Con el respaldo de tus compañeros músicos. Digo, no, no, no te genera, o un cosquilleo siempre hay. Sí, la ansiedad siempre tiene que estar y es la que te mantiene de alguna forma alerta, pero en el momento en que sale el sonido y que ves que todo fluye, fluye, digamos, ¿no? Ya se van los nervios, básicamente. Bueno, te escuchamos. Dale, perfecto, dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, Luis Pulenta, lupeando y cabeceando el espectáculo de Luis. Lo escuchamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente, el próximo 16 de junio en el Teatro del Bicentenario. Bueno, y esperamos obviamente la participación de muchos sanjuaninos porque el espectáculo vale la pena. Ustedes pudieron observar un pequeño, algo muy pequeño de lo que se va a presentar el próximo 16 de junio. Luis, te agradecemos la presencia con nosotros, te deseamos muchos éxitos y seguramente en poco tiempo vamos a estar nuevamente conversando para que nos cuentes de otros espectáculos que seguramente vas a hacer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a una pausa en Dinámica y en un ratito seguimos con más información y más artista.